Ya en los últimos años, así que siempre he jugado bien acá. La altura siempre no me ha gustado demasiado jugar acá, pero igual el equipo de ellos también está muy acostumbrado a jugar en esta altura. Están jugando bien los dos jugadores, así que para mí también es una motivación volver acá a Quito en un confronto muy difícil, así que estamos trabajando duro para llegar lo más acostumbrado posible en los días de los partidos.